A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy, 10 de junio del año 2022, es el sorteo número 10, 10.221. Los saludos del edificio El Rosetal, en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para garantizar la transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita. Señores delegados, ¿autoricen el sorteo? Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a este sorteo se realizaron 10 pre-sorteos para garantizar el funcionamiento y el peso de las balotas. En estos momentos, televidentes, ya tenemos los ganadores, los números ganadores. ¿Qué son? El número 7. Seguimos con el número 5. Continuamos con el número 7. Y finalizamos con el número 3. Los ganadores con el superpleno son 75, 73. Los ganadores con el pleno, 5, 73. Señores delegados, ¿están de acuerdo con el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores en esta tarde. Nos vemos en un próximo sorteo. Feliz tarde para todos.